¿Por qué hay alguien que puede entender el corazón del Padre? Hemos llegado a ser los brutos que son de Dios el Padre. Sus lágrimas y su amor nunca olvidaré. Lágrimas del pastor por nosotros son las de su amor. La gloria a todos damos con alabanzas, la gloria a todos damos con alabanzas. El fruto del amor del gran Padre, todos le damos la gloria. ¿Por qué hay alguien que puede entender el corazón del Padre? Hemos llegado a ser los brutos que son de Dios el Padre. Sus lágrimas y su amor nunca olvidaré. Lágrimas del pastor por nosotros son las de su amor. El fruto del amor del gran Padre, todos le damos la gloria. El fruto del amor del gran Padre, todos le damos la gloria. Todos le damos la gloria. Todos le damos la gloria. Un gran Padre, todos le damos la gloria. Gracias por ver el video.